Bienvenidos amigos a su programa Lucha Libre Mistas y Verdades. Estamos en la sección Intimidades y hoy tenemos con nosotros a... El Diel Loco. El Diel Loco, el más joven de la dinastía Familia Fría. Sí. ¿Y cuántos años tienes? Ocho. Ocho. ¿Y cuántos años tienes practicando lucha libre? Seis. Seis. Aparte de tu papá Ice Killer, ¿en qué luchador te inspiraste para que no seas luchador? Aparte de mi papá Ice Killer, Dr. Wagner Señor. Dr. Wagner Señor. ¿Y a quién de las señoritas luchadoras admiras? Porque yo he visto que eres muy coqueto con todas, pero así ¿quién de ellas te gusta? Estrellita. Estrellita la más bonita. Ah, mira, nada perdido el niño. Oye, y cuéntanos una anécdota que te ha pasado, que has vivido tú como luchador. Cuando me corté la lengua. ¿Qué te pasó ese día? Oye, estaba luchando y como yo siempre traigo la lengua de fuera, me dieron un codazo, me mordí y pues así fue mi hoyo en la lengua. Tu hoyo en la lengua y que te dieron siete pintadas. Sí. Sí, ¿y qué tal te dolía la lengua? ¡Oh! Horrible, no podías ni comer, ¿verdad? Oye, ¿y qué piensas ahora que el nuevo integrante de la familia, aquí cómo se llama el chiquito? Del Little Ice. Del Little Ice se va a incursionar ya también en la lucha. Pues, solo le digo ahora sí que a mi hermanito, que le eche ganas y que espero verlo grande. Grande. Oye, este, y de tus satisfacciones más grandes que has tenido como luchadores, ¿cuál han sido compartir el ring con quiénes? Con mi papá Skiller, con mi mamá La Hielera y con mi padrino Supermuñeco. Ah, con tu padrino Supermuñeco también te diste luchar. Ay, pero también te vi que luchando allá en la supercaravana Tarín, en un lugar donde no hubo ring, que lucharon allá en una lona. Sí. ¿Qué te pareció esa lucha? Bien, y pues, ese es uno de mis grandes luchas. Sí, de tus grandes luchas, porque no había ring y, ¿sabes? En una campana, eran todos contra todos. Sí. Sí, sí, que hasta de hecho yo vi que Shango, papá Shango, quitó una carriola y te sentaron y luego te metieron en un bote de basura, así, y que eran todos contra todos, hasta le diste sin querer a tu papá. Sí. Y luego te metías como el chavo de lucha, el bote, y, ¿qué te pareció esa aventura que viviste? No, pues, esa es una de mis luchas que tuve. Que tuviste. ¿Y cuál ha sido la que más te ha gustado? Cuando se cerró el gimnasio Gloria. ¿Ni qué? Sí. Oye, ¿y de las expos a las que vas, a las expos máscaras, qué opinas de toda la gente que va, que se te acerca, que te pide autógrafos y fotos? No, pues, que, gracias por seguirme y... Ajá. ¿Y tienes novio? No. ¿No? Pero yo vi que te anda gustando la yuca, o sea... ¿Y también te gustaba la sensación? No. ¿No? ¿Esa no? ¿Ella no? ¿Por qué es ruda? ¿Ella no te gustó? ¿Qué otra luchadora te gusta? No. ¿Fabio Pacho? ¿Lidio Pacho? O sea, está con las hermanas, Andarí es el mismo tiempo. ¿También tienes un integrante en la familia que es un canalla? Él es mi tío, mi tío es el canalla segundo. ¿Y qué opinas de él? ¿Qué llaves te gusta más de él que hace? Todas las que hace, me gustaría prenderlas para hacerlas. ¿Y cuál es la llave que te sale mejor aquí ahorita? La de a caballo. La de a caballo. La del santo. La del santo. Oye, y el domingo tienes un evento, te invito a toda la afición. Este domingo 3 de agosto, 4 de la tarde, ¿dónde vas a estar? En el centro de espectáculos Fiesta Latina. ¿Y qué van a estar ahí? Yo voy a estar tratando de ganar la copa Fiesta Latina en un torneo cibernético de tríos. ¿De tríos y con quién vas de compañero? Yo voy de compañero de mi papá y de Dark Avis y Dark Avis Studios. Ah, muy bien. Entonces, invítalos, domingo 3 de agosto, 4 de la tarde, Fiesta Latina. Estamos en un torneo cibernético y festejando a... Mi. Ay, el loco. El corneté de la familia Frías. Sí. Gracias por su presencia. Mándale un beso a todos sus fans. ¡Las quiero! ¡Las quieren! ¡Qué. ¡Qué. Que. Que.